101.5 FM Expresión Joven ¿Qué tal gente? Pura vida, volvemos con una segunda edición de lo que no ves en Expresión Joven y escuchas Así que, pues estamos en cabina Tartan 20 20 minutos, como dice Daya, aquí inicia el programa Y adivinen qué Mela trajo un pan de banana Hecho por mamita Que corromper Todo lo que no nos acordamos, todos los días lo planeamos Traer algo a comer y nunca, nunca nos acordamos Y Mela ni siquiera sabía que hoy no sabíamos Puesto de acuerdo y trajo pan Que manera, que manera Al faltar 8 minutos ¿Qué? ¿Qué está haciendo Fran? Un acercamiento Que lindo Fran, ¿cómo conduce? Rompiendo la ley Ay, qué rebelde Bad boy Ay, Dios, aquí soy un toretitito Qué lindo toretito En camión Y en moreno Y en moreno Y sin brazos Ah, no, si nos ponemos ¿Saben las diferencias? Sí, no, definitivamente Escoge otro para la próxima Paul Walker Moreno dijo Ah, bueno Oh, por Dios Ah, me grabó Y eso quedó en evidencia Tome palpito Ay Se quebró el hombre Eh, 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 eh Go Diego Go Diego Go Round 1 ¡Gracias! Le digo yo, Mela ¿Por qué no sube el asiento? Y yo llegué con media hora Tratando a los dos De su mierda Por el décima vez Intentamos subir la cinta La silla 3 Staff de expresión joven 0 En definitiva Gánala silla Acabo de terminar Y se me metió un gallillo No sé si se escuchó Pero ahí En verdad Ahí no tienen una discurada Por favor No soy gallo Soy gallina Eso es como Como una manía Digamos Uno antes de entrar al aire Y después uno está Sí, sí, sí Y en realidad Uno no tiene nada Y pasa Y hay una pura trama Pero en realidad no No es nada Fuera lo normal Pero un consejo Un consejo para Lo que la gente Que está estudiando locución O quieran ser locutores Eh, lo más sano para esto es Échelo a pelear Bueno, después de un fallo ahí De un pequeño fallo de Dios Que Fran tiene manos de mantequilla Y dejó de caer la cámara ¿Verdad? Vamos con la segunda parte De Cantando por un leño Vamos al aire Ya casi cantamos Venimos con la primera edición De Cantando por este leño En expresión joven Identidad a tu estilo Nuestra presentadora Melanie Leighton Bueno, les vamos a presentar A continuación A nuestro primer artista Bueno, ¿cómo se siente el día de hoy? Muy bien, muy bien Un saludo Un saludo a mi mamá Un saludo Bueno, ¿y qué nos tiene por alcanzar? Eh, una de Romeo Santos Junto a Mario Don Bueno, lléguenle papi Lléguenle Bueno, este es el tercer intento Que Fran va a cantar Cantando por un leño ¿Verdad? Esta es su tercera oportunidad Si no la hacen esta Ya no puede quedar participando Ay Dios Hágale Bueno, yo les voy a cantar Una canción muy famosa A nivel mundial Que ha recorrido historia Durante muchos años En muchas edades Desde edades entre los 5 años Hasta los 125 años Décadas Desde los 60's Hasta lo actual Dice así Rata inmunda Rata de las patas No me sé la letra Y Vuela Y Vuela Me voy En el próximo ¿Quién va a cantar? Melanie Melanie canta en la próxima Ok Ahora nos vamos con Otra compañera Que también Le tocó Le tocó aquí En nuestra sección De can La sección Hay que aclarar Es cantando Por este leño Perdón No hay que pensar mal No hay que pensar mal ¿Verdad? Es por un leñito Que tenemos por ahí guardado Por eso decimos Este leño Y ahora directamente Nos vamos a comer A Nicolás No debería cantar Porque yo repartí Los chiques Ahí traje ¿Qué era? Algo de banano Banosito Banito Hecho por mi Banito Banito Solo me di un pedacito Ah no, no Que hablaba Con eso hablaba De ahí sí Nadie canto Tres veces Te engañé Tres veces Te engañé La primera Por coraje La segunda Por capricho La tercera Uy por nacer Yo creo que Ya gané Gané Ya la interpretación Yo creo que Quebró la ventana Bueno Ya no yo ¿Verdad gente? Vamos a invitarlos Para que hagan La votación De estos Cantantes A través de nuestro Facebook Expresión Joven O Twitter Arroba Expresión 1015 FM Voten por nosotros Ok Vivi Richard Y yo Nos salvamos Chao Ahora Ya que me había salvado Daya Daya dijo Que se iba a salvar Que va a cantar Una canción pop Ahí Una canción pop En inglés Oh my god Daya dijo Que se iba a salvar En Cantando por este leño Pero no Le toca Daya ¿Cuál canción vas a cantar? No me parece una injusticia Porque yo hice todas las grabaciones Ahora soy yo El que se está grabando Bueno voy a cantar Y me sorté No 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 sé Puede ser Bueno Esta es Mucho más vieja Que la de Fran Esta si Es legendaria Ya es Una leyenda Desde 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 los dos años Hasta que usted se muere La pasa cantando Ya sea con sus hijos Con sus sobrinos Usted mismo Para usted Para todo el mundo Con esta voy a ganar En realidad Voy a ganar No creo Dele Los pollitos Díos Cuando tienen hambre Cuando tienen frío El maíz Y el trigo Ya no me acuerdo El resto Digamos Es que estoy en el quinto De hace rato Pero con ese Fijo gané Ok Cierto Yo me imaginé Que iba a cantar El pollito pijo O la de Pimpón Es un Muñeco Bueno como pueden ver Este staff No tuvo infancia Y ahora El besito De las buenas noches Bueno compañeros Acabamos de finalizar La edición de expresión Joven Parkinite El día de hoy Hicimos bastante loco En realidad No es que se la van a traer En el próximo programa Eso es No pero yo cante una baixa Yo digo que yo voy a ganar Mi canción de los pollitos Que es algo que nos recuerda A la infancia Nos recuerda a los hijos No recuerda a todo Yo lloré La bachata es más Más hermana Que la bachata es más hermana Bueno yo Bachatealo baby Bachatea Bueno gente Dayana Centeno Diego Bejarano Melanie Leiton Y su servidor Francisco Bucán Detrás de cámaras Behind the scenes Oh my gosh Oh my gosh Lunes en la tarde Van a ver este video Todas las loqueras Que traemos En la segunda edición De lo que no ves Y escuchas De expresión joven Muy importante recordar Que tenemos una nueva sección Detrás de Cantando Ajá Cantando Tenemos una nueva sección Que se llama Cantando por este leño Que era claro Que todos dijimos Cantando por un leño Y el gran dijo Cantando por este leño Entonces bueno Y aparte de eso Que si quieren Un artista de la semana Específico Si quieren Desempolvada en específico Cualquier cosa que quisieran Dudas con ¿Qué habla? Dudas con 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 Tecnológico O con De la farándula Igualmente Expresión joven Identidad A tu estilo A tu estilo Expresión joven